Música 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 Las perlas que puedes Recuerdo el pasado Como se llamaban las personas Recordando a mi padre Cás de estancia Como acababa mi madre La invitó a comer Y luego no la invitó Porque en el rancho Es triste que hoy en día Vosotros los caballeros Nos preocupamos Que invitaran a los perros de los perros Y luego en su vida, le animamos a un niño. Como es posible que el campeón de los niños. Por eso nos estábamos en esta calle. Recordando las cosas, sus amados, bienvenidos a todo mi casa en México. Y nos vemos que hay que tratar de un hombre exactamente como el gobierno. Exactamente la razón de decir que llegué a los matrimonios con tres cuadros de maravillosas, y las dos de las tazinas, y las dos de la noche, y las dos de las parejas más frustradas del mundo que ya tenemos en nuestra casa. La mujer se pone gorda, el hombre se pone muy blanco. La mujer se pone, se quita, el hombre se pone para los hombres. Se olvidan los hombres. Hay que tratarnos exactamente como en el proyecto. Como cuando hablamos, Y las dos de las personas, y las dos de lasodeos. Muchas gracias. Las dos de las de las dones. Sonido de las dos. ¡Hmmm! Sonido de las dos. Sonido de las dos. Es un true. Uniemano de las dos. No, 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 no! Sonido de las dos. Sonido de las dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!